El problema más grave de los delitos contra las mujeres es la complicidad entre el victimario y las autoridades, indicó la escritora Patricia Olamendi Torres durante la presentación del libro Feminicidio en México. La doctora dijo que en el país no podemos seguir permitiendo el bajo nivel que tienen los servidores públicos. Señaló que en México las víctimas de violaciones sexuales no tienen medidas de protección. En México nunca hemos tenido control sobre el Ministerio Público y sus auxiliares. Nunca. Al Ministerio Público no le gusta que lo controles. ¿Por qué? Porque en México hay mucha corrupción en el Ministerio Público. Y si tú lo controlas, pues ya no puede hacer lo que regularmente hace. Los protocolos no es un asunto de gusto, es una necesidad. Pero en el caso de México, en el caso de México es una obligación. Porque Campo Algodonero, sentencia obligatoria, le dijo al gobierno, haces protocolos. Y no debe haber protocolos en los estados. Debe haber un solo protocolo porque ya tenemos un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso en el libro yo hago la investigación con base en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Reiteró la falta de compromiso gubernamental y la omisión de las instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Referenció como ejemplo el que hasta el momento no exista una visitaduría en atención a mujeres víctimas de violación. Patricia Olamendi consideró que es la violencia intrafamiliar de donde surge el feminicidio. Mencionó que la mayoría de asesinatos violentos contra mujeres son provocados por la pareja de la víctima. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.